...tira rock listo para disparar ráfagas de humor, así que que no nos pase nada. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Que siga así. Pues claro que sí. Pues mira, el otro día me dice el dueño del bar de mi pueblo, me dice que con lo de la crisis tuvo que bajar los precios el hombre y todo esto, y dice... Pues ha enfadado mi mujer conmigo porque ha bajado la tapa. Digo, pues la mía se enfada conmigo por no bajar la tapa. El mundo al revés. Claro, pero es que este, claro, da unas pedazos de raciones que lo flipas y muy baratas. Digo, tronco, es que es normal, es que si por cada caña me das un plato de macarrones, pues estás perdiendo pasta, ¿sabes? Es que lógicamente... Pasta sobre todo. Pasta, claro, la tienes que billar, hay que hacer el gesto este con lo de la... Ya me encargo yo, no te preocupes. Y claro, hablando de tapas, me contó una historia, ¿sabéis cómo se inventó la tapa? No. Pues la tapa se llama así porque no sé qué rey, le trajeron una bebida caliente y para que no se le enfriara, le pusieron un plato encima del vaso y para no llevar el plato vacío, pues le pusieron un trozo de tocino. Ah, miento. Entonces, a partir de ahí, ese rey cada vez que pedía la bebida decía, eh, él... Tráeme de comer. Mi tapita. Tráeme la tapa, tráeme con la tapa, con la tapa, con la tapa. Así que ese rey con el tocino, pues a partir de ahí inventó la tapa. Qué bien, qué buen invento. Y a cambio murió de colesterol, porque ya me dirás... A tocino, tocino. A tocino, por tres. Pero bueno, es lo que hay. Claro, pues estas historias me las cuenta él porque, claro, es el mejor terapeuta que tengo, ¿sabes? ¿Sí? Sí, el mejor terapeuta es el dueño del bar que te cuenta todo, pero no te cuenta lo suyo, te cuenta lo tuyo. Ah, claro. Y lo de todo el barrio te lo cuenta, lo hace a su manera. A mí me ha contado cosas que no me han pasado todavía, ¿sabes? Y claro, él te sigue con Aliza, lo hace a su manera, pero lo clama, ¿sabes? A mí me entra y me dice, bueno, 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 uy, qué cara sepia, uy, qué cara sepia. Uy, ayer buscaste morros, sí, sí. Aunque fuera un callo, sí, sí. Pero te dieron morcilla, claro. Has hecho un calamar. Claro, que ahí te mandaron a ferir espárragos de la empanada que tienes. Y claro, y si fueras como esos que se lo toman todo a la torera, pero no, tú eres de esos, como los pimientos de padrón, que a veces te picas y a veces no. Claro. Claro, y al final te dan sopas con ondas, porque claro es que no, a ti te afecta el corazón y te pones de los higadillos. ¿Y qué os digo? ¿Qué os digo? Que no os enamoréis. Que no te enamores de esa, que es una quisquilla y al final todo paella. Y así no vamos a ningún lado y claro, tú solo quieres hacer un montadito, si lo sé yo, si tú solo quieres meter el pimiento, aunque sea el piquillo. Pero claro, al final claro, te da por beber, te pones pulpo, le comes la oreja y metes la gamba. Y así no vamos a ningún lado. Seguro que te emborrachaste, te pusiste boquerón, se te puso la patata brava, el pincho por uno y acabaste con los huevos estrellados, pues lo que te pasa siempre, ¿sabes? Y seguro que te fuiste a casa, se te revolvieron los ajetes, echaste las rabas, hiciste la croqueta y acabaste hecho vigas. Y ahora vienes aquí a que te ponga un trozo de tortilla porque sabes que ese es el único pinchito que te vas a echar, como si no te conociera. Sabio es el camarero. De tapas y otras cosas habló hoy el Franco Tira Rock. 8.54, buenos días.